Presuntos sicarios del cártel del Golfo se burlaron de las autoridades de Tamaulipas tras robar una unidad de patrullaje. Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de este miércoles 6 de marzo, a un costado del fraccionamiento Valle Soleado, donde en las últimas 48 horas fueron localizados restos humanos de al menos tres personas. Según se informó, todo comenzó luego que se reportara una supuesta emergencia al número 911, por lo que una patrulla de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, acudió a la escena. Sin embargo, en el lugar el vehículo fue robado por presuntos miembros del cártel del Golfo, por lo que los agentes investigadores solicitaron el apoyo de la policía estatal, quienes arribaron de inmediato. Los agentes estatales realizaban un recorrido en el área cuando fueron interceptados por presuntos criminales, quienes accionaron armas de fuego en el área como conocida como la Brecha La Retama. La balacera, que duró al menos 15 minutos, provocó el pánico en pacientes, enfermeras y doctores del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-270, ubicado sobre la carretera Reynosa-San Fernando, luego de que una de las detonaciones destruyeran un cristal. Se reportó que al menos cuatro policías estatales resultaron heridos tras la brutal persecución y tiroteo. Sin detenidos y con la unidad oficial abandonada por los criminales, el bochornoso incidente exhibió el fracaso de guerra contra el crimen en Tamaulipas, entidad que actualmente se encuentra en crisis por el repunte de homicidios dolosos y robos con violencia. Debido a esto, se pretende que la evaluación de control de confianza de personal de seguridad pública permita contrarrestar el bajo rendimiento de las corporaciones policiales en el Estado. La evaluación de integrantes de la policía estatal, en materia de control de confianza y su separación de la función por no ser apto, contribuye a que los servidores públicos no se vinculen o protejan a grupos delictivos responsables de delitos de alto impacto, entre ellos el robo con violencia, delito que se ha incrementado recientemente, con información de valor tamaulipeco, frontera al rojo vivo y tabasco hoy foto, twitter, arroba vaxtamaulipas y tabasco hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.